Bueno chicos, bueno aquí estamos en un nuevo video para el canal, y como veis estamos en esta triple amenaza, que es del nuevo DLC que han sacado ahora 2K22. Aquí estamos con A-Kid, con The Breaking y con Wesley. Vamos a ver qué tal va. Me gustaría hacer y probar estos tres, sobre todo A-Kid, tenía muchas ganas de jugar con él aquí, en un juego, que está haciendo historia aquí. Es el primer español que está en un juego de la WWE aquí en 2K. Hay que ponerme un clip de historia ahí. Bueno, aquí estamos, a ver qué tal. A ver si ahora no hay ningún bug ni nada, y podemos hacer bien el combate. No tenía muchas ganas yo de este DLC. Ahí está, la entrada de A-Kid. La sensación española. Un top-name de Jero, que está preparando un golpe en el NXT. La sensación española. La segunda, es un campeonato de reglas extremos de triple amenaza, haciendo su camino al ring, de Madrid, España, se pesa en 154 lbs. A-Kid. Bueno, en realidad hay Kid es de Vallecas, pero bueno. Vallecas-Madrid, para ellos es lo mismo. Ahí viene de Barrio. Viene de ser un luchador trabajador ahí. El W.W.E. resident superhero. Ah, ahora, si no, que estaba bien. Este es de Uri King, también es una leyenda aquí. A ver, es que es muy lento. Yo no digo ver mucho, no, doble. Uri King. Yo ahora he visto las primeras veces que ha aparecido así en el Rumble y eso, y un poco más. Debería ser cuidado, Saks, que tal vez estés equivocado por un supervillain. Bueno, parece que el NXT tiene un juego. Como vosotros. Yo solo me he comprado este DLC, no sé si lo he dicho antes ya. Por él, por el NXT. No me he comprado ningún otro DLC. ¿Me gustáis bien? ¿O no? Me gustó el NXT. Y... Bueno, es que este lo mantiene, aunque el de sus compañeros lo hayan despedido. Por cosas que ha hecho. Porque si no lo conoces la historia, la verdad que no importa mucho. Vamos a hacerla. Lo despedieron y ya está. A su compañero. Es que como equipo, bueno, va. El NXT. Bueno, ahora se quedará solo aquí y ya veremos qué hacen con él. De momento, parece que le están dando oportunidades de eso a este WSD, pero no sé lo que es durar aquí. A mí me gusta también este como luchador. Vamos allá, vamos a hacer este combate. En TLC. Un combate extremo, a ver qué tal. Si queréis, lo podemos hacer a otro día también en un Aikid contra Ricochet, que es donde se llegó a conocer Aikid por ese combate. Que es donde lo conocí yo, mejor dicho. Cuando ya vi en YouTube ese combate y me gustó. Y desde entonces pues he seguido Aikid. Y de eso ya hace un par de años ya. Que yo empecé a seguir Aikid cuando aún estaba en la TLC. Aikid para el WSD. Ahí. Aikid para el WSD. Que nada, es un orgullo ver Aikid para aquí a la WSD. No, aikid para el WSD. No he conseguido por fin llegar aquí. Y estar en un juego. ¿Cómo te pasa el código? Sí, no sé qué es lo que he dit. ¡Ojo! Ahí. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto es igual a tuja del WSD. Vamos a ver. ¿Eso es igual? Vamos a ver. Vamos a ver el TLC. Estamos ahí en el surro. Mi corazón. Bueno, lo que quería decir es que es un orgullo ver a un jugador español aquí en la W, como ese I-Kid. Que se lo ha ganado estar aquí, después de todo lo que ha hecho. Todo lo que quería decir antes. ¡Ojo! ¿Dosplash tuvo ahí? Es lo que a muchos nos gustaría estar aquí también. Muchos fans de la W. ¡Ojo, ojo! Ya que no podemos luchar ni nada, pues nosotros jugamos a los videojuegos ahí. Y esto va ahí. Ya, bueno, ya tenemos uno que nos representa aquí en la W, un español. Y esperamos que consiga muchas cosas aquí en la W. Y a ver si algún día lo se ven a lo ser principal. Estaría guay. Bueno, primero lo se ven a en el 2.0. Primero supongo, y después ya a Rob o a eso. No, ahí, eso me lo haría. A verlo por ahí. Ojo ahí. Uy, casi. No, no. Uy. Ojo ahí viene con el base. Cuidado. No, no. Uff. Le he dado de WK ahí. Es que de WK... En su época era más Jovern, ¿no? Cosa a cosa. Porque no sé de qué época es de WK. Pero la verdad, a mí no es una vez lo he visto nunca luchar. Mira que llevo muchos años ya viendo la W. Y a ver que año es de WK. Cuando empezó aquí en la W y de eso. Y tome. Un rollazo. Bueno, ahí, Kine empezó aquí en las empresas españolas de lucha. Yo lo empecé a ver cuando estaba en la W y de ahí. Empecé a seguirlo. Eso que lo llamó un día la W, y aquí está. El estilo de lucha de Kill me gusta Así, rápido, pequeñito Y toma Y siempre suele dar buenos combates de Kill Yo poco de combate me he perdido de él De los que está aquí en NXT Ojo, cuidado Vale, viene con el martillo Este le está sacando todo, este, eh Toma ahí, quita Como con el martillo que le pegó a Rollins en el que había corrido El mismo martillo Ahí está Y toma Bueno, todo esto también, hoy ha salido una noticia de que Roman Reyes tampoco estará en el Molinee Van Es decir, no tenemos al doble campeón en el Molinee Van La verdad es que a mí me parece mal lo que se va haciendo con Roman Reyes De que no salga a defender los sitios No lo entiendo Por lo menos que luche por que defienda uno, aunque sea, no sé Aunque no defienda a los dos a la vez Muy cuidado Uno Nada, nada, me ha salgado a la primera No sé, digo yo, me gustaría verlo defender los sitios Si no, porque es campeón Roman Reyes No lo entiendo Si lo hacen campeón, pues para nada Ya están haciendo lo mismo como con Lesnam Que era campeón y no defendía los sitios tampoco Y no entiendo eso Si no, si se están esperando hasta atrás al de... Al de Castle Lo de... Lo de Escocia allí Yo ya no No tiene sentido que se esperen tanto, aunque no luce No lo veo bien yo que hagan eso con Roman Reyes En fin, no me gusta No quiero ver a un campeón que luce Y ahora decían que Cody Rhodes se ha lesionado Pues a ver a esta gente también Bueno Era el único que motivaba a ver a Rob Ahora no sé qué harán ahí Con él Una pena la lesión de Cody también Y por eso cuando están en su mejor momento se lesiona ahí Pero bueno A ver, el huracán Vale ya, ¿no? Ojo para el que le va a uno Y tú para arriba No Eso no quería, pero bueno Ahí va Ah, el kill Ah, el kill El kill Me molaría ver el kill en... Nunca está en directo Si viene aquí La voy a ver algún día otra vez A Valencia No tiene pinta de que voy a ver ni pronto, pero bueno Sería guay verlo aquí En directo, ¿sí? No, ese no A ver, lo de Escocia quería yo pegarle, ahora Bueno El kill en el kill en el... Casi Ha saltado un poco más de Hurricane Ahí Lo hago con las ojos Pero no lo voy a A ver, tú Ustedes que ya debe tanto saltar ahí Wasley A mí me puse bien Con los nuevos cascos O qué Ahora estoy usando los nuevos cascos Y el micrófono puede ser diferente, claro Como yo uso el micrófono de los cascos este No, no, no Uff, si, eso que me ha dado No puedo esquivarlo Ah, venga Oh, vale, lo preparamos bien ahora Y mi idea es con el kill hacer un modo universo, está bien Meterlo en mi modo universo aquí A ver si puedes hacerlo un día en directo en el modo universo, creo que me gustaría hacer eso así Uy, cuidado Uy, viene por mi ese, yo dije que no Yo creo que lo del remate que estoy viendo ahí del kill, está muy cuidado, eh Antes he hecho un combate con él para probarlo y eso, y ahí sí, está jugando el remate del kill Lo que puedes hacer es todo lo que quieras, si no se va Ojo ahí, salto Nada Se esquiva así levantándose de Dory King 2 El salto ese Ahora levanta el kill, va A ver si hay que ir descansando un poco Vengo al lado, va Uy, se esquiva ahí Ojo a ver qué hace Va a llegar a hacer el ponte ese, va En la escalera este Sí No hay que salir Para ahí Ojo al salto y va a llegar a hacer No, es más rápido que yo, no entiendo Ay, se va a correr otra vez No Por el Dory King, ya, se me ha pegado ahí como si nada Me ha caído ahí, como si nada No se cae ahí En la escalera este No, no escalar, no sé por qué Eh, no, no, no Se ha muerto Ojo, cuidado Uno Uf, menos mal Ok, se acaba de escalar ahora el de Riquín Vamos, y toma Tío, eso sirve bien menos que iba, no sé por qué No, no, no Uy, uy No, vale, toma Toma No No, así ya es el que me dio, tú, de la nada No esperaba hacer eso, ya soy yo Así pues, toma Yo pillo el martillo, ahora Ven aquí, ven No, con una hora de la remate, le daré Toma, vale O no No, 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 no. Vamos, salta, va Deja hacer el remate De Riquín aquí ¿Qué es lo que va a matar que se lleva? Lurikin Lurikin Vamos a salir yo Bueno, me voy a ganar el combate de dos Y nada, sí Aguanta el Lurikin a un Lurikin Este no puede ser que antes era el Lurikin Helms o algo de eso Ni quiero suena ahora el nombre de este De Lurikin Puede ser que se haga en el Rock on the Smackdown 2008 Como así Creo, eh Creo que sí Creo que antes era el Lurikin Helms o Holmes o algo de eso No sé Pues nada, eh, me lo paga tú La Kante está viendo la mesa, o sea, lo que estáis ahí Uy, guante y voy Como en el combate de Baron Corbin y McCormick Si no se ha ganado un mes ahí A ver, a ver Ojo De momento está aguantando este combate De momento no hay ningún bug No quiero hablar muy alto, pero de momento va bien esto Ojo a eso No, 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 no Corre Yo quise ganar una mesa Dos Uf, menos malo, he parado el tiempo No Dale Vale, bien, ojo Y toda la rodilla que se ve Vale Pues listo Ven aquí Lurikin A ver si puedo poner la escalera ahí Porque no se cae en la escalera Ah, tío, me esquivan todo, no entiendo Ven aquí Ojo suples Ah, no Me la esquivó también Para allá No, no quiero para allá Pero bueno Ojo Hay que dar el salto Hace el kit Y toma ahí Planchita Una espalda Buena esa Vamos Toma 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 Y pata Que se lleva el remate Vamos Corre Que se puede este Corre Me encanta Va Uno Dos Y tres Ahora seguimos ganando con el kit Vamos No se pierde el combate aquí En la W En TLC Ah, está bien el combate Me ha gustado Bueno, sí Si queréis ver más combates con el kit Describiros en los comentarios Que le gustaría ver que sea el próximo Y dejar un like en el vídeo Que no cuesta nada Y suscribiros al canal Si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo